las autoridades municipales tomando las medidas pertinentes para que todos los departamentos estén funcionando como debe de ser y bueno pues si si hay alguna situación a la que tienen que actuar y remover o dar rotación a este personal pues sin duda se tiene que hacer por parte del alcalde y bueno pues ahí ahí estaba dando esta información así que eh pues vamos a estar al pendiente de todos estos movimientos que realizan por parte del ayuntamiento como siempre pues como le digo todo esto con la intención de dar dar y brindar una buena atención a la ciudadanía y bueno pues llama la atención esta situación de las cámaras que van a estar pues ya eh siendo monitoreadas por las autoridades municipales para que eh pues eh toda esta situación deba realizarse como debe de ser con la finalidad de brindar un mejor servicios hacia la ciudadanía se llevó a cabo el cambio de directores de diferentes departamentos con lo que se busca agilizar las denuncias y peticiones ciudadanas para informar algunos cambios que vamos a realizar en la administración en algunas direcciones por diferentes motivos y como había sido pues un compromiso con ustedes informarles los cambios que realizaríamos probables después de un año de administración entonces el maestro Iván Alvarado sale de transporte y vialidad y vamos a cambiarlo a la dirección de desarrollo social el licenciado Gerardo Rodríguez que estaba en desarrollo social el pasará a transporte y vialidad a recursos humanos llega el licenciado Carlos Moreno en lugar del licenciado Jorge Gámez que pasará al despacho del alcalde en adquisiciones llega la ingeniero Zayda González ella va a ser la nueva directora de adquisiciones en lugar de Teodora Marines la dirección de deportes llega la licenciada Lulú Guerra en lugar del director Edgar Ávila estaremos ya de una manera formal trabajando estamos ya trabajando de una manera formal con las cámaras de seguridad pública de vigilancia de patrullas y de cámaras corporales con la licenciada en administración de empresas Wendy Marlene Carlos Pizaña esos son los cambios que tenemos para la administración la mayoría por alguna situación de mejora en los departamentos algunos por señalamientos y procesos de investigación y otros por renuncias Teodora Marines presentó su renuncia y Edgar Ávila también ya ha platicado con ellos ya acordado que los demás son acomodos un señalamiento en transporte y vialidad estamos esperando las pruebas de las personas que así lo señalaron los sin drivers es que se termine la el resultado de esta investigación por la Contraloría Municipal ya veremos que proceder y en espera de las pruebas porque solamente fue mencionado en el tema de las cámaras doctor se van a estar monitoreando ellos son los encargados de monitorear las 24 horas turnos de 8 horas de dos personas y con un repuesto de los descansos funcionando de una manera parcial ya están funcionando aproximadamente 20 o 25 patrullas para Zócoló Monclova Celeste Carlin